El presidente Andrés Manuel López Obrador basó el programa Jóvenes Construyendo el futuro en el plan que el expresidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt usó para resolver la crisis del crack en los años 20. Este programa lo consideré, no puedo decirlo copié, pero sí fue producto de una experiencia de un buen presidente que tuvo Estados Unidos. Para mí el mejor presidente después de Abraham Lincoln, el presidente Franklin Delano Roosevelt, a él le tocó enfrentar una crisis. En Estados Unidos, mencionó durante la entrega de los créditos ganaderos a la palabra. López Obrador explicó que el objetivo es que toda la población obtenga un empleo y los ingresos para atender sus necesidades, sin recurrir a las prácticas delictivas. Con descuento se vende auto de EPN en subasta, le llamaron el crack, la gran crisis económica. ¿Y qué hizo? Puso a trabajar a todo el pueblo estadounidense y a todos les dio posibilidad de trabajo y de tener ingresos. Bueno, es algo parecido, dijo. Recordó que emplearán a los jóvenes de entre 18 y 29 años en talleres, pequeños, comercios y empresas quienes recibirán una beca de 3.600 pesos mensuales. Serán capacitados durante todo un año por un tutor, quien además de instruirlos profesionalmente o en un oficio, le transmitirán valores morales.